se llaman actuadores y estos actuadores se encuentran donde se está transformando el espejo y de ahí actúan en excepción y progresión de esa forma logramos que el espejo siempre se mantenga la forma perfecta y de esa forma los datos también tengan la mejor calidad como les dije esa tecnología es la primera vez se quiere este teléfono y esta tecnología ahora está presente todos los teléfonos que se fabrican incluso los grandes teléfonos que están construyendo en este momento ¿cierto? esto que ustedes ven aquí son los actuadores que les hablé ¿ya? es que el espejo por lo tanto se queda bastante expulso al polvo que al tanto el sistema de ventilación cae polvo y el espejo del sur por eso alrededor cada dos veces el espejo con toda esta estructura se saca para acá de arriba se vuelve una especie de andam donde la gente de los pies se puede subir queda se tendía sobre el espejo se ocupa un sabor muy suave con unas cojas naturales que se pasan sobre el espejo un sistema bastante rústico digamos podría parecer rústico pero se tiene muchas precauciones de no rayar el espejo ahora por favor del espejo hay una película muy delgada de aluminio esa es la gapa reflectora la superficie reflectora en los espejos que tenemos en la casa por ejemplo esa superficie se encuentra dentro del espejo o sea se encuentra el viento, el pintar y al lado de la superficie reflectora pero lo que pasa es que eso crea dos imágenes porque uno se va a reflejar tanto en el viento, el protector tanto en el pintar como en la superficie reflectora que pasa en la astronomía no lo puedo decir por eso se pone la superficie reflectora que se encuentra sobre el espejo y eso hace que aún existe aún más esfuerzo entonces esa superficie reflectora de aluminio tiene que limpiarse también cada cierto tiempo que puede ser alrededor de dos años es un proceso mucho más complicado y hay que ir a la superficie mucho más a fondo el espejo hay que sacarla y hay que transportarlo a la sala de aeroportización que se encuentra en el otro teléfono entonces tiene una especie de trabajo sobre el espejo se coge el espejo y lo lleva para allá el espejo se produce en una cámara del vacío ya entonces en esa cámara central todo el aire queda solamente el espejo luego se produce una corriente eléctrica que pasa por un aluminio ese aluminio se evapora dentro de la cámara del vacío y cubre todo el espejo luego el espejo se saca y hay que realizar que la película de aluminio haya quedado un efecto analítico y luego try a que volver a ser espacioso ya ahora vamos a ver que esto es un discurso un poco diferente para otro pero se entiende que primero que la luz entra por arriba o por el costado es un plan que se abre hacia el costado y al cuadro todo el techo en el mercado y la luz es recolectada por el espejo primario que está reciclado que está reciclado que está reciclado es un espejo más pequeño de alrededor de 1.2 metros luego la luz se refleja ahí y vamos a hacer espejo que está en el medio ese espejo está puesto así en 45 grados está así así que usted puede mirar la estrella superficial y observando el astrológico de teó o sea el óptico o el infrarrojo lo volvete a esa tierra porque ese espejo se puede agotar para el otro lado se puede pasear con el cubano eso se puede hacer bastante rápido y por lo tanto que ya hay entre 15 minutos el astrológico puede tener que los astrológicos discusionando y tener información tanto el óptico como el infrarrojo con una misma recta ya eso se llama astronomía en un piloto mirar un objeto que utiliza lo que pueda trabajar ahora los instrumentos contan que una cámara una cámara ssd una cámara ssd es lo mismo que nosotros tenemos con los teléfonos con nuestras cámaras ¿cierto? la única diferencia es el porte el tamaño y el precio y además cuenta con un espectrógrafo el espectrógrafo es el encargado de obtener el espectro de la estrella al empezar lo que es el espectro de la estrella bueno a lo mejor alguno de ustedes cuando era niño jugaron a la cámara dormido como una lupa quizás bueno cuando ustedes cubrían la lupa cubrían ver que la luz se separaba de colores o no solo de distancia o es lo mismo que utilizar un prisma se van pasando a luz del sol levantando un prisma para ver que la luz se distraje se abren distintos colores como lo que pasa con los arcoíris ya cuando la luz pasa a través del sol de la atmósfera que tiene mucho vapor de agua que al oído o lo que sea se forman los arcoíris es el mismo fenómeno ya entonces el espectrógrafo es entonces un material que hace de la luz de la estrella se distrae ya ahí en el futuro estamos viendo el espectro ya ahora tomamos ese espectro y lo hacemos pasar por un software realmente resultado y el resultado de eso se ve como un electrocardiograma una cosa con varias puntadas ya esas puntas se llaman líneas espectrales y nos dicen cuales son los elementos químicos que están presentes en la atmósfera en la atmósfera a partir de esos espectros nosotros obtenemos de más de información como temperatura masa densidad de la estrella ya y comprensión química etc así que también se ocupa mucho la espectro los dos instrumentos que tenemos aquí pueden trabajar con las dos cosas con el espectro y con la luz para hacer la imagen de los espectros estamos estudiando tienen un buen estudio si no por el mismo barrio no por el mismo barrio si llega a tener mucha revolución esto viene como por mil espalajes o sea no 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 como es bastante pero puede variar generalmente los espectros se reemplazan no por antigüedad sino por tecnología ya pero por ejemplo el espejo del 3.6 el espejo primario que viene 27, 27, 27, 27, 27, 25 años sigue siendo ciencia de buena carrera todo el resto todos los tres poques son prasores solo de noche lo único que se puede ver son los raves de 3 poques en tu barrio de día son los raves de 3 poques con los que visitamos antes todo el resto solo de noche la mejor hora es una vez que ya el cielo se ha crecido completamente es decir este son ya para lo suficientes los cielos son los más oscuros y además es que no hay errores porque la luna funciona como una ampolleta entonces eso incandina un poco las tres cosas y la 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 temperatura del sol que satura la cámara que es muy suficientemente al calor ¿no? 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 es similar a la cámara técnica pero aquí no sé bien cómo funciona la cámara técnica pero mi tarroja es similar en el sentido de que la imagen como está viendo es como un mapa de temperatura pero la diferencia es que nosotros no estamos observando algo que es que aquí estamos observando la estrella con la luz del sol es que si se queda completamente invisible no se ve en el trabajo ¿cuál es el espacio de trabajo del astrónomo acá? ¿no? ¿no? ¿ya? ¿ya? ¿esto lo mueven automáticamente? ¿no? 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 el astrónomo o sea este espacio es más de mantenimiento más final? ¿no? 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 ¿ no? ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.